¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros, potencia y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para tener más dinero que Dios por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos por favor destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué tengo que ser y hacer hoy para que el dinero aparezca de inmediato? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para tener siempre más dinero del que nunca pueda llegar a gastar por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué otras fuentes de dinero puedo generar y recibir con facilidad, de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para que mis ingresos económicos aumenten diariamente? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué tendría que pasar para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura y significado, al crear mi fabulosa, increíble y abundante vida? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrear por completo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué tengo que hacer o hacer para que 500.000 dólares o euros aparezcan en mi vida de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué puedo hacer o hacer hoy, que no he estado dispuesto a hacer antes, que hará que mi vida sea la maravillosa vida que realmente elijo vivir? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo creamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué es eso que te rehúsas a recibir, que si estarías dispuesto a hacerlo, se manifestaría con total abundancia y facilidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo creamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para hacer y compartir la abundancia del universo? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántos seres de conciencia están ahí para contribuirme? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? ¿Y todo lo que no te permite hacer, saber, recibir y percibir eso con total facilidad? ¿Lo quieres, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer? Que si estuvieras dispuesto a hacerlo, crearía dinero y riqueza con total facilidad. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagro, potencia y posibilidades puede ser tu cuerpo y tú para tener la infinita facilidad con el dinero que realmente podrías tener por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. En la realidad de las posibilidades que estamos viviendo actualmente y en el camino en el que estamos actualmente, ¿qué es el dinero? ¿Y qué hay disponible con el dinero que no tiene que aparecer a través del dinero que nunca has reconocido antes o que nunca ha sido posible antes? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué es lo que te niegas a ser y a ser dotado que impide que el universo te provea y te dote infinitamente? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántas realidades viejas, realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para mantener tu rechazo a recibir y ser infinitamente y recibir infinitamente y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. Las realidades, viejas realidades, realidades virtuales, vibracionales y energías de quién estás encerrando en tu cuerpo y en tu mundo para mantener en su lugar tu negativa a recibir y ser infinitamente y a recibir y ser infinitamente dotado también. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántas realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para orientarte hacia las realidades relacionadas con el dinero y la riqueza que no son reales o verdaderas y definitivamente no son irreales y verdaderas para ti? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden ser tú y tu cuerpo para ser el recurso infinito que tú y tu cuerpo realmente son? ¿Qué han estado escondiendo y fingiendo no ser por toda la eternidad? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo destruyen y descrean, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de una distancia confortable entre nosotros estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué inventos estoy usando para crear el desdeñar el dinero y la riqueza estoy eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de la distancia confortable entre tú y el dinero estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado? ¿Cómo solo desdeñar el dinero para mantener la rectitud y la libertad de ti estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales, cuántas energías, cuántas realidades de otras personas has encerrado para mantener un estado constante de juicio sobre ti por no ser humano o un estado constante de juicio de ti, como si eso te hiciera lo suficientemente humano para sobrevivir y salir adelante y ser parte de esta realidad en el planeta Tierra? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Con quién o con qué te has estado comparando para encontrarte con carencias? Que si dejaras de hacer esa comparación, te permitiría hacer infinitamente la comunión y la contribución a la Tierra y al mundo que deseas ser y eres. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Que estás camuflando con la comparación, la escasez, las limitaciones del dinero, riqueza, tiempo, potencia, vida indefinida e inteligencia que estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros, potencia y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para tener más dinero que Dios por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué tengo que ser y hacer hoy para que el dinero aparezca de inmediato? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para tener siempre más dinero del que nunca pueda llegar a gastar por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué otras fuentes de dinero puedo generar y recibir con facilidad, de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para que mis ingresos económicos aumenten diariamente? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué tendría que pasar para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura y significado, al crear mi fabulosa, increíble y abundante vida? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrean por completo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué tengo que hacer o hacer para que 500.000 dólares o euros aparezcan en mi vida de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué puedo ser o hacer hoy, que no he estado dispuesto a hacer antes, que hará que mi vida sea la maravillosa vida que realmente elijo vivir? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué es eso que te rehúsas a recibir, que si estarías dispuesto a hacerlo, se manifestaría con total abundancia y facilidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo creamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo, para hacer y compartir la abundancia del universo? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántos seres de conciencia están ahí, para contribuirme? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? ¿Y todo lo que no te permite hacer, saber, recibir y percibir eso con total facilidad, lo quieres, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer, que si estuvieras dispuesto a hacerlo, crearía dinero y riqueza con total facilidad? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagro, potencia y posibilidades puede ser tu cuerpo y tú para tener la infinita facilidad con el dinero que realmente podrías tener por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. En la realidad de las posibilidades que estamos viviendo actualmente y en el camino en el que estamos actualmente, ¿qué es el dinero y qué hay disponible con el dinero que no tiene que aparecer a través del dinero que nunca has reconocido antes o que nunca ha sido posible antes? ¿Y todo lo que sabes, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué es lo que te niegas a ser y a ser dotado que impide que el universo te provea, te dote infinitamente? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántas realidades viejas, realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para mantener tu rechazo a recibir y ser infinitamente y recibir infinitamente? Y ser infinitamente dotado también. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. Las realidades, viejas realidades, realidades virtuales, vibracionales y energías de quien estás encerrando en tu cuerpo y en tu mundo para mantener en su lugar tu negativa a recibir y ser infinitamente y a recibir y ser infinitamente dotado también. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántas realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para orientarte hacia las realidades relacionadas con el dinero y la riqueza, que no son reales o verdaderas y definitivamente no son irreales y verdaderas para ti? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden ser tú y tu cuerpo para ser el recurso infinito que tú y tu cuerpo realmente son y han estado escondiendo y fingiendo no ser por toda la eternidad? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo destruyen y descrean, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de una distancia confortable entre nosotros estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué inventos estoy usando para crear el desdañar el dinero y la riqueza estoy eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de la distancia confortable entre tú y el dinero estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado? ¿Cómo solo desdañar el dinero para mantener la rectitud y la libertad de ti estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá. ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales, cuántas energías, cuántas realidades de otras personas has encerrado para mantener un estado constante de juicio sobre ti por no ser humano o un estado constante de juicio sobre ti, como si eso te hiciera lo suficientemente humano para sobrevivir y salir adelante y ser parte de esta realidad en el planeta Tierra? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Con quién o con qué te has estado comparando para encontrarte con carencias? Que si dejaras de hacer esa comparación, te permitiría hacer infinitamente la comunión y la contribución a la Tierra y al mundo que deseas ser y eres. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Que estás camuflando con la comparación, la escasez, las limitaciones del dinero, riqueza, tiempo, potencia, vida indefinida e inteligencia que estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Y todo lo que eso es, por un Dios y John, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros, potencia y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para tener más dinero que Dios por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué tengo que ser y hacer hoy para que el dinero aparezca de inmediato? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para tener siempre más dinero del que nunca pueda llegar a gastar por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué otras fuentes de dinero puedo generar y recibir con facilidad, de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para que mis ingresos económicos aumenten diariamente? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué tendría que pasar para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura y significado, al crear mi fabulosa, increíble y abundante vida? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrear por completo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué tengo que hacer o hacer para que 500.000 dólares o euros aparezcan en mi vida de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué puedo ser o hacer hoy, que no he estado dispuesto a hacer antes, que hará que mi vida sea la maravillosa vida que realmente elijo vivir? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo creamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué es eso que te rehúsas a recibir, que si estarías dispuesto a hacerlo, se manifestaría con total abundancia y facilidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo creamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para hacer y compartir la abundancia del universo? ¿Y todo lo que impida eso, por un Dios y John, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Cuántos seres de conciencia están ahí para contribuirme? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Y todo lo que no te permite hacer, saber, recibir y percibir eso con total facilidad? ¿Lo quieres, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer, qué es lo que no estás dispuesto a hacer, que si estuvieras dispuesto a hacerlo, crearía dinero y riqueza con total facilidad? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, potencia y posibilidades? ¿Puede ser tu cuerpo y tú, para tener la infinita facilidad con el dinero que realmente podrías tener por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. En la realidad de las posibilidades que estamos viviendo actualmente, y en el camino en el que estamos actualmente, ¿qué es el dinero y qué hay disponible con el dinero que no tiene que aparecer a través del dinero que nunca has reconocido antes o que nunca ha sido posible antes? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué es lo que te niegas a ser y a ser dotado que impide que el universo te provea y te dote infinitamente? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Cuántas realidades viejas, realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para mantener tu rechazo a recibir y ser infinitamente y recibir infinitamente? ¿Y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. Las realidades, viejas realidades, realidades virtuales, vibracionales y energías de quien estás encerrando en tu cuerpo y en tu mundo para mantener en su lugar tu negativa a recibir y ser infinitamente y a recibir y ser infinitamente dotado también. ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Cuántas realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para orientarte hacia las realidades relacionadas con el dinero y la riqueza, que no son reales o verdaderas y definitivamente no son irreales y verdaderas para ti? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden ser tú y tu cuerpo para ser el recurso infinito que tú y tu cuerpo realmente son? ¿Y han estado escondiendo y fingiendo no ser por toda la eternidad? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo destruyen y descrean, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de una distancia confortable entre nosotros estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué inventos estoy usando para crear el desdañar el dinero y la riqueza estoy eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de la distancia confortable entre tú y el dinero estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado? ¿Cómo solo desdañar el dinero para mantener la rectitud y la libertad de ti estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales, cuántas energías, cuántas realidades de otras personas has encerrado para mantener un estado constante de juicio sobre ti por no ser humano o un estado constante de juicio de ti? ¿Cómo si eso te hiciera lo suficientemente humano para sobrevivir y salir adelante y ser parte de esta realidad en el planeta Tierra? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Con quién o con qué te has estado comparando para encontrarte con carencias? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué estás camuflando con la comparación, la escasez, las limitaciones del dinero, riqueza, tiempo, potencia, vida indefinida e inteligencia que estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué estás camuflando y escondiendo, usando el dinero no infinito? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros, potencia y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para tener más dinero que Dios por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué tengo que ser y hacer hoy para que el dinero aparezca de inmediato? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para tener siempre más dinero del que nunca pueda llegar a gastar por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué otras fuentes de dinero puedo generar y recibir con facilidad, de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para que mis ingresos económicos aumenten diariamente? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué tendría que pasar para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura y significado, al crear mi fabulosa, increíble y abundante vida? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrean por completo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué tengo que ser o hacer para que quinientos mil dólares o euros aparezcan en mi vida de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué puedo ser o hacer hoy, que no he estado dispuesto a hacer antes, que hará que mi vida sea la maravillosa vida que realmente elijo vivir? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo creamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué es eso que te rehúsas a recibir, que si estarías dispuesto a hacerlo, se manifestaría con total abundancia y facilidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo creamos? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo, para hacer y compartir la abundancia del universo? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Cuántos seres de conciencia están ahí para contribuirme? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? ¿Y todo lo que no te permite hacer, saber, recibir y percibir eso con total facilidad? ¿Lo quieres, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer? Que si estuvieras dispuesto a hacerlo, crearía dinero y riqueza con total facilidad. ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, potencia y posibilidades puede ser tu cuerpo y tú para tener la infinita facilidad con el dinero que realmente podrías tener por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas. En la realidad de las posibilidades que estamos viviendo actualmente y en el camino en el que estamos actualmente, ¿qué es el dinero y qué hay disponible con el dinero que no tiene que aparecer a través del dinero que nunca has reconocido antes o que nunca ha sido posible antes? ¿Y todo lo que sabes por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Qué es lo que te niegas a ser y a ser dotado que impide que el universo te provea y te dote infinitamente? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre lo podemos, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas? ¿Cuántas realidades viejas, realidades virtuales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para mantener tu rechazo a recibir y ser infinitamente y recibir infinitamente? ¿Y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Las realidades, viejas realidades, realidades virtuales vibracionales y energías de quién estás encerrando en tu cuerpo y en tu mundo para mantener en su lugar tu negativa a recibir y ser infinitamente y a recibir y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para orientarte hacia las realidades relacionadas con el dinero y la riqueza que no son reales o verdaderas y definitivamente no son irreales y verdaderas para ti? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden ser tú y tu cuerpo para ser el recurso infinito que tú y tu cuerpo realmente son y han estado escondiendo y fingiendo no ser por toda la eternidad? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo destruyen y descrean, por favor? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de una distancia confortable entre nosotros estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué inventos estoy usando para crear el desdañar el dinero y la riqueza estoy eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de la distancia confortable entre tú y el dinero estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado? ¿Cómo solo desdañar el dinero para mantener la rectitud y la libertad de ti estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales, cuántas energías, cuántas realidades de otras personas has encerrado para mantener un estado constante de juicio sobre ti por no ser humano o un estado constante de juicio de ti? ¿Como si eso te hiciera lo suficientemente humano para sobrevivir y salir adelante y ser parte de esta realidad en el planeta Tierra? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Con quién o con qué te has estado comparando para encontrarte con carencias? ¿Que si dejaras de hacer esa comparación te permitiría hacer infinitamente la comunión y la contribución a la Tierra y al mundo que deseas ser y eres? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Que estás camuflando con la comparación, la escasez, las limitaciones del dinero, riqueza, tiempo, potencia, vida indefinida e inteligencia que estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Que estás camuflando y escondiendo usando el dinero no infinito? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Que energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros, potencia y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para tener más dinero que Dios por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo podemos, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué tengo que ser y hacer hoy para que el dinero aparezca de inmediato? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo destruimos y lo descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para tener siempre más dinero del que nunca pueda llegar a gastar por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo podemos destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué otras fuentes de dinero puedo generar y recibir con facilidad de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo podemos destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para que mis ingresos económicos aumenten diariamente? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo destruimos y lo descreamos? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué tendría que pasar para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura y significado al crear mi fabulosa, increíble y abundante vida? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo podemos destruir y descrear por completo? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué tengo que ser o hacer para que quinientos mil dólares o euros aparezcan en mi vida de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo podemos destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué puedo ser o hacer hoy que no he estado dispuesto a hacer antes? ¿Qué hará que mi vida sea la maravillosa vida que realmente elijo vivir? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo destruimos y lo creamos? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué es eso que te rehúsas a recibir que si estarías dispuesto a hacerlo se manifestaría con total abundancia y facilidad? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo destruimos y lo creamos? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para hacer y compartir la abundancia del universo? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo destruimos y lo descreamos? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Cuántos seres de conciencia están ahí para contribuirme? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre lo podemos destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Si el dinero no fuera un problema, qué elegirías? ¿Y todo lo que no te permite hacer, saber, recibir y percibir eso con total facilidad lo quieres, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer, que si estuvieras dispuesto a hacerlo, crearía dinero y riqueza con total facilidad? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, potencia y posibilidades puede ser tu cuerpo y tú para tener la infinita facilidad con el dinero que realmente podrías tener por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso por un diosillón lo podemos, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿En la realidad de las posibilidades que estamos viviendo actualmente y en el camino en el que estamos actualmente, ¿qué es el dinero y qué hay disponible con el dinero que no tiene que aparecer a través del dinero que nunca has reconocido antes o que nunca ha sido posible antes? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Qué es lo que te niegas a ser y a ser dotado que impide que el universo te provea y te dote infinitamente? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre lo podemos, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Cuántas realidades viejas, realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para mantener tu rechazo a recibir y ser infinitamente y recibir infinitamente? ¿Y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Las realidades, viejas realidades, realidades virtuales, vibracionales y energías de quién estás encerrando en tu cuerpo y en tu mundo para mantener en su lugar tu negativa a recibir y ser infinitamente y a recibir y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Cuántas realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para orientarte hacia las realidades relacionadas con el dinero y la riqueza que no son reales o verdaderas y definitivamente no son irreales y verdaderas para ti? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden ser tú y tu cuerpo para ser el recurso infinito que tú y tu cuerpo realmente son y han estado escondiendo y fingiendo no ser por toda la eternidad? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo destruyen y descrean, por favor? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de una distancia confortable entre nosotros estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué inventos estoy usando para crear el desdeñar el dinero y la riqueza estoy eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de la distancia confortable entre tú y el dinero estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Qué shale se está usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado? ¿Cómo solo desdeñar el dinero para mantener la rectitud y la libertad de ti estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y más allá? ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales, cuántas energías, cuántas realidades de otras personas has encerrado para mantener un estado constante de juicio sobre ti por no ser humano o un estado constante de juicio sobre ti, como si eso te hiciera lo suficientemente humano para sobrevivir y salir adelante y ser parte de esta realidad en el planeta Tierra? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas? ¿Con quién o con qué te has estado comparando para encontrarte con carencias? ¿Que si dejaras de hacer esa comparación te permitiría hacer infinitamente la comunión y la contribución a la Tierra y al mundo que deseas ser y eres? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas? ¿Que estás camuflando con la comparación, la escasez, las limitaciones del dinero, riqueza, tiempo, potencia, vida indefinida e inteligencia que estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas? ¿Que estás camuflando con la humanidad? ¿Qué estás camuflando y escondiendo usando el dinero no infinito? ¿Y todo lo que eso es por un diosillón lo quieren, por favor, destruir y descrean? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaps y mensajas? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros, potencia y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para tener más dinero que Dios por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué tengo que ser y hacer hoy para que el dinero aparezca de inmediato? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para tener siempre más dinero del que nunca pueda llegar a gastar por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué otras fuentes de dinero puedo generar y recibir con facilidad, de forma inmediata? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades tiene que ser mi cuerpo y yo para que mis ingresos económicos aumenten diariamente? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué tendría que pasar para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de limitación, fuera de forma, estructura y significado, al crear mi fabulosa, increíble y abundante vida? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrear por completo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué puedo ser o hacer hoy, que no he estado dispuesto a hacer antes, que hará que mi vida sea la maravillosa vida que realmente elijo vivir? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué es eso que te rehúsas a recibir, que si estarías dispuesto a hacerlo, se manifestaría con total abundancia y facilidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, milagros y posibilidades, tiene que ser mi cuerpo y yo, para hacer y compartir la abundancia del universo? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Cuántos seres de conciencia están ahí para contribuirme? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? ¿Y todo lo que no te permite hacer, saber, recibir y percibir eso con total facilidad? ¿Lo quieres, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer? ¿Que si estuvieras dispuesto a hacerlo, crearía dinero y riqueza con total facilidad? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, potencia y posibilidades puede ser tu cuerpo y tú, para tener la infinita facilidad con el dinero que realmente podrías tener por toda la eternidad? ¿Y todo lo que impida eso, por un diosillón, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. En la realidad de las posibilidades que estamos viviendo actualmente, y en el camino en el que estamos actualmente, ¿qué es el dinero y qué hay disponible con el dinero que no tiene que aparecer a través del dinero que nunca has reconocido antes o que nunca ha sido posible antes? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué es lo que te niegas a ser y a ser dotado, que impide que el universo te provea y te dote infinitamente? ¿Y todo lo que impida que eso se muestre, lo podemos, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Cuántas realidades viejas, realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para mantener tu rechazo a recibir y ser infinitamente, y recibir infinitamente, y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. Las realidades, viejas realidades, realidades virtuales, vibracionales y energías, ¿de quién estás encerrando en tu cuerpo y en tu mundo para mantener en su lugar tu negativa a recibir y ser infinitamente y a recibir y ser infinitamente dotado también? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Cuántas realidades virtuales, vibracionales y energías has encerrado en tu cuerpo y en tu mundo para orientarte hacia las realidades relacionadas con el dinero y la riqueza, que no son reales o verdaderas y definitivamente no son irreales y verdaderas para ti? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden ser tú y tu cuerpo para ser el recurso infinito que tú y tu cuerpo realmente son? ¿Quién estado escondiendo y fingiendo no ser por toda la eternidad? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo destruyen y descrean, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de una distancia confortable entre nosotros estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado para la creación de la distancia confortable entre tú y el dinero estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Qué shade estás usando para crear la denominación de igual a MC al cuadrado como solo desdañar el dinero para mantener la rectitud y la libertad de ti estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Cuántas realidades virtuales vibracionales, cuántas energías, cuántas realidades de otras personas has encerrado para mantener un estado constante de juicio sobre ti por no ser humano o un estado constante de juicio de ti? Como si eso te hiciera lo suficientemente humano para sobrevivir y salir adelante y ser parte de esta realidad en el planeta Tierra. ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Con quién o con qué te has estado comparando para encontrarte con carencias? ¿Que si dejaras de hacer esa comparación, te permitiría hacer infinitamente la comunión y la contribución a la Tierra y al mundo que deseas ser y eres? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Que estás camuflando con la comparación, la escasez, las limitaciones del dinero, riqueza, tiempo, potencia, vida indefinida e inteligencia que estás eligiendo? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá. ¿Que estás camuflando y escondiendo, usando el dinero no infinito? ¿Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo quieren, por favor, destruir y descrean? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos, po, abs y más allá.